hola amigos cómo están mi nombre es el señor mora y bienvenidos a este vídeo en el vídeo de hoy les voy a presentar un vídeo muy sencillo muy fácil y es porque el pedal de volumen lo tengo aquí en la mitad es algo muy sencillo y es porque el pedal de volumen si lo tenemos al principio llamémoslo así como que me apaga toda la señal cuando bajo el volumen al ponerlo después de los drives y antes exactamente antes de los delays y las rivers hace que cuando haga los suelts permanezcan como así un ejemplo acá voy a tener una river voy a tener lo que es el pedal y vean si yo toco que el sonido si yo bajo el volumen obviamente no suena nada pero miren si yo toco su el volumen y lo quito y lo bajo queda si en queda esa onda de suelts es por eso como que permanece cierto permanece los suelts si yo tengo un pedal de volumen al principio no se va a cortar rápido eso es básicamente por eso la gran mayoría de guitarristas usan lo que es el pedal ahí en esa posición obviamente ustedes lo pueden colocar aquí al principio donde quieran pero en el orden de los pedales debería ir después de los drives o pedales de ganancia antes del delay reverb tenemos en este caso el orden de la cadena es vamos al afinador después al morning glory moonshine angry charlie hippie booster simplifier sale el simplifier vamos al pedal de volumen ahí es donde tenemos el pedal de volumen después del pedal de volumen delay reverb y entra vuelve a entrar por el simplifier entonces se dan cuenta es después de los drives que están aquí pedales de ganancia ahí sí pedal de volumen después del pedal de volumen reverb delay y reverb y después ahí sí por eso es que podemos hacer esos suelts digamos de esta manera hago una nota bajo oprimo otra nota subo bajo básicamente por eso es que podemos hacer los suelts digamos en este caso voy a hacer algo en la escala de re mayor oprimo esto también lo podemos hacer con el slide que si quieren vídeos del slide me dicen que es este cosito bueno acá no se ve tan enfocado porque estoy enfocando lo que es la pedalera pero es un vidrio hay de otros materiales y sonaría de esta manera con el slide con el slide Así es como suena con el slide Y lo mejor es tener el pedal de volumen ahí en la mitad Si quieren videos del slide y demás No olviden comentarlo aquí abajo Si llegamos al mínimo de 100 likes Subo directamente el video de los slides ¿Listo? Ahí queda ese reto Dios los bendiga No olviden suscribirse a este canal Checar los videos Seguirme en Instagram porque subo bastantes tips Y bueno, síganme Nos vemos en un próximo video Y chao No olviden suscribirse al canal